¡Suscríbete al canal! La vida no trata bien y poco a poco su alma ha abandonado El dolor no se supera si tu corazón se cierra Pero hay algo que has olvidado, yo estoy contigo aquí Dímelo a mí, háblame de ti Dímelo a mí, yo te escucharé Porque quisiera entender esa pena que sientes crecer Dímelo a mí, que es lo que no va bien Yo no te juzgaré Si hay una culpa lo sé, toda tuya no puede ser Dímelo a mí El mundo gira al revés y tu futuro lo ves Como una nave entre tormentas Que te da miedo lo sé, pero no puedo creer Que no te quede un sueño si lo intentas Lloras, lágrimas amargas, todo dentro te lo guardas Pero hay algo que has olvidado, yo estoy contigo aquí Dímelo a mí, háblame de ti Dímelo a mí, yo te escucharé Porque quisiera entender esa pena que sientes crecer Dímelo a mí, que es lo que no va bien Yo te responderé Si tú te quieres curar, poco a poco te tienes que amar No te niegues la belleza, me descubriendo Los amores que cultives que van creciendo Siempre que querrás Dímelo a mí, háblame de ti Yo te escucharé Porque quisiera entender esa pena que sientes crecer Dímelo a mí, que es lo que no va bien Yo te responderé Si tú te quieres curar